Habilitar comentarios en tu sitio de WordPress es bueno para generar confianza entre tus clientes. Sin embargo, si no tomas ninguna medida preventiva, lo dejas abierto al spam. A veces, cuando esto pasa, es muy molesto para tus usuarios. Pero en muchos casos mucho más serios, afecta el desempeño de tu sitio y las calificaciones de Google. Soy Nara y hablaremos sobre el spam y te voy a mostrar algunas herramientas para prevenir esto en tu sitio. Cuentas con dos opciones para reducir o quitar comentarios de spam. Puedes llamarnos y pagarnos para que lo hagamos por ti o puedes hacer ciertas modificaciones a tu sitio de WordPress y hacerlo tú mismo. Esta demostración se va a enfocar en cómo puedes prevenir el spam tú mismo. El punto de partida es en tu panel de administración de WordPress. De aquí, ve a Ajustes y luego a Discusión. Pasemos por esta página y hablemos sobre las diferentes configuraciones de discusión y cómo puedes usarlas para prevenir spam. En la configuración predeterminada es donde puedes desactivar comentarios para todo tu sitio de WordPress. Si no planeas usar los comentarios de los usuarios en tus posts y páginas, entonces esta es una manera efectiva para ayudar a prevenir comentarios de spam. Los tracksbacks y pingbacks son métodos para alertar a los blogs que estás enlazado a ellos. Estos se pueden desactivar aquí. Los ajustes en la sección comentarios se utilizan para especificar quién puede comentar en tus posts y páginas. Puedes evitar que los usuarios comenten en posteos y páginas viejas, cerrando los comentarios en artículos de acuerdo a su antigüedad. Si quieres recibir notificaciones cada vez que alguien comente o está marcado para moderación, selecciónalo aquí. La sección antes de que un comentario aparezca es donde puedes ajustar la aprobación automática de comentarios en WordPress. Esto te ayuda a evitar spam en comentarios asegurando solo los comentarios aprobados en el sitio. Puedes escoger aprobar todos los comentarios manualmente o puedes seleccionar aprobar si el autor del comentario ha tenido comentarios aprobados antes. En esta sección puedes ajustar el número de links que un comentario de WordPress puede contener antes de requerir moderación. Los comentarios spam a menudo tienen muchos links, así que este ajuste puede ayudar a reducirlos. Todo lo que tienes que hacer es cambiar el número de links que quieres permitir. Cualquier comentario que tenga más requerirá aprobación. En la caja puedes meter palabras clave específicas que puedes marcar para mantener en la cola de moderación, cuando un comentario contiene algunas de las palabras especificadas en su contenido, nombre, URL, mail o dirección IP. Puedes configurar una lista negra de comentarios de WordPress y automáticamente eliminará cualquier comentario que contenga las palabras clave, nombres, URL, direcciones o direcciones IP que especifiques. Piensa en qué tanto quieres que tus clientes comenten en tu sitio y usa esta sección para establecer estos requisitos. Así que si haces todo esto y aún así sigues recibiendo spam, puedes buscar más plugins que te ayudarán o puedes llamarnos y estaremos muy felices de ayudarte. Soy Nara, ten un excelente día.